Ah, ah, eres una niña muy guarra, ¿verdad? Eh, sí, tú lo que quieres es que te den, eso es lo que buscas. Ah, eres una coqueta y una guarra, te mulles de ganas y no te importa quién te lo den porque no tienes dignidad y eso te pone, ¿verdad? Fuera de mi barrio, mi barrio es Madrid, la vida da muchas vueltas y en mí, ya no hay sitio para más cerdas. Ahora el cerdo soy yo, ponte encima y abre las piernas. Fuera de mi barrio, mi barrio es Madrid, la vida da muchas vueltas y en mí, ya no hay sitio para más cerdas. Ahora el cerdo soy yo, ponte encima y abre las piernas. Solo me entra rabia cuando paso por tu puerta, hoy me das que pensar, pienso que eres una cerda. Mientras me busco la vida, tú la chupas por cincuenta, no sé si lo captas, no es subliminal el tema. Siempre fuiste corta, hoy se cortó yo y te lamentas, se acabó por zorra mentirosa y embustera. Ahora tengo tiempo la noche entera, solo para mí y para quien yo quiera. No confío en nadie, sé que ninguna es sincera, voy a conmigo, desaparece y nunca vuelvas. Vuelvo a ser el jefe, el chulo, el cometetas. Fuerzas superiores me dominan como así los petas, quien se ríe puta, a quien se respeta. Diste a tus amigas, buen por mí, enhorabuena, me alegro que fuese así para sacarte de mí. Desapareciste, ahora soy feliz, no quiero encontrarme con otra puta, acrid, llámame chulo como tú quieras, ya nada me afecta. Me la suda, como te vaya, me la suda, si es perfecta, dame lo mío, yo te daré lo que quiera. Fuera de mi barrio, mi barrio es Madrid, la vida da muchas vueltas y en mí, ya no hay sitio para más cerdas. Ahora el cerdo soy yo, ponte encima y abre las piernas. Fuera de mi barrio, mi barrio es Madrid, la vida da muchas vueltas y en mí, ya no hay sitio para más cerdas. Ahora el cerdo soy yo, ponte encima y abre las piernas. Sí, abre las piernas, que es lo único que sabes hacer, hija de puta. Joder, menuda carco de zorra. Sabes cómo va, ¿no? Esto va, esto va, esto va. 28.010, se lo puso ahí, ¿ok? Yeah, yeah. No hay más que hablar. No hay más que hablar. No hay más, no hay más que hablar. 28.010, se lo puso ahí. 28.010, la resputa, la resputa. Ay, ay. ¡Gracias!